El tiburón es un depredador. Su función en el océano es mantener equilibrio entre las especies y por ende mares saludables. La pérdida del escualo tiene efectos negativos e irreversibles. Salimos de madrugada desde Manta para conocer la dinámica de pesca. Es una jornada incierta, incluso para marinos experimentados. Los pescadores pasan muchos días mar adentro buscando el lugar preciso de pesca. Cuando finalmente obtienen lo que quieren, pescan de todo un poco, incluso pesca ilegal, el tiburón. Es ilegal según la especie y si el pescador captura tiburones deliberadamente. En cambio, si los atrapa de manera incidental, puede comercializar sus partes. ¿Es posible conocer si la captura de cada tiburón fue incidental o deliberada? No, no es posible. Una dificultad que genera posiciones encontradas. Nosotros no vamos a capturar tiburón. Nosotros lo que vamos a capturar es la albacora, el picudo y el espada. Esta persona aseguró lo contrario. Fue inspector de pesca y por temor a represalias pidió el anonimato. En realidad no hay pesca incidental, sino pesca dirigida. Porque los pescadores saben dónde están los bancos de ciertas especies y van a pescar directamente la especie. Es decir, puede venir con el barco lleno de tiburones y no pasa nada. No, no pasa nada porque está reglamentado en la ley de que es pesca incidental y se lo legaliza, se lo tiene que legalizar. Ups, cayó sin querer, sin querer cayó. Pero eso generó que sin querer lo llevé a tierra, sin querer lo destacé, sin querer le corté las aletas, todo es sin querer, porque es incidental. A juicio de Cristina Sely, defensora del océano, no parece pesca incidental cuando se trata de un negocio lucrativo. Una investigación de diario El Universo lo corrobora. Las exportaciones en 2013 sumaron 743.600 dólares y este año, hasta el mes de julio, 5.400.000 dólares. Mientras tanto, los pescadores señalan que la pesca está disminuyendo, que cada vez navegan más lejos de tierra, que ya no es como antes. Y eso dicen que es por la industria atunera, que utiliza un sistema llamado plantados, que captura miles de peces sin distinción. Ellos atrapan una mancha de 50, de 100 toneladas, y esas 100 toneladas no les sirve, lo que hace es mirar el bolso y todo ese pescado para afuera. Bruno Leone, presidente nacional de Pesquería, no está de acuerdo. Explica que en las embarcaciones viaja un observador que registra las novedades de pesca y que los navegantes saben cómo proceder. Nuestras tripulaciones están entrenadas para, con una serie de dispositivos que tienen a bordo, poder tomar ese animal y devolverlo vivo al mar. Sostiene que el control de las embarcaciones es riguroso y que la pesca incidental de tiburón es ínfima. El porcentaje de bycatch o de pesca acompañante o pesca incidental en el sector atunero no pasa del 1,8%. Y mucho de ese 1,8% son otras especies, guajú, dorado, botella, pata seca, otras especies. Cuando lo dices así suena muy bajo, pero ¿de cuántas toneladas al año? Oficialmente se capturan 290.000 toneladas de tiburón al año, pero Celi sostiene que la cifra es mayor porque hay playas sin control y la captura podría triplicarse. Este experto menciona que para sacar de Manaví una carga ilegal hay que hacer un depósito en el ministerio. Pagarle al ministerio 20 dólares, nada más. Puedes llevar 2.000, 3.000, 4.000 tiburones fuera de la provincia y nomás pagas 20 dólares y te llevas tus tiburones a comercializar a cualquier parte del país. ¿Y eso se arregla? Y eso se arregla. Es fácil porque hay plata, hay dinero en manos de todo. Entonces es muy fácil de legalizar en ese sentido una pesca que está ilegal. La autoridad menciona que frente a esos escenarios han iniciado la automatización de la mayoría de procesos. Así se conocerá el recorrido de la especie capturada y se atacará a la corrupción. Va a ser imposible que alguien cambie algo o que alguien blanquee algo o falsifique un documento y no quede registro de este movimiento. A mí me parece que la situación de la pesca en el Ecuador es normal. Para mí es alarmante. Alarmante dice porque la nueva ley de pesca no tiene reglamento y ese vacío permite actos de corrupción. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué tiempo usted cree que podríamos ya aterrizar en un reglamento? Yo calculo un par de semanas más. Que no se postergue más. Cada día se capturan tiburones vivos que debieran regresar al mar. Sin reglamento el escualo tiene la batalla perdida. Pelea desesperadamente pero es inútil. Los garfios lo hieren de muerte una y otra vez. No tiene escapatoria. Mutilan su nariz y le dan la estocada final. Introducen una varilla de metal que lo mate inmediatamente. Estas imágenes grabadas cerca de Galápagos por Simon Ager, activista de conservación marina, demuestran que las aletas valen más que la vida. Seguramente cuando la nave vuelva a tierra, los tripulantes contarán que fue pesca incidental, que quisieron salvar al animal, pero al capturarlo ya estaba muerto. Nuevamente antes del amanecer salimos en busca de tiburones capturados y como es usual, llegaron muchos. Los botes llegan de madrugada y de inmediato viene el proceso de faenamiento, pesaje y luego la distribución por varias provincias. Aquí la gente, los comerciantes los compran. Ahí yo no sé ya para dónde se irá, si a Paquito o no sé, o se los come aquí mismo el pueblo. El caso más escandaloso de tráfico ilegal ocurrió en abril 2020, cuando se decomisó 26 toneladas de aleta de tiburón en Hong Kong, un cargamento que partió de Ecuador. Para que cantidades exorbitantes como las aletas de 38.500 tiburones hayan salido del Ecuador sin que absolutamente nadie se dé cuenta, definitivamente tiene que haber un alto nivel de corrupción. Mungabay Latam es un medio de comunicación internacional especializado en temas de naturaleza. La chilena Michelle Carrere investigó el caso y asegura que en Ecuador no es posible tener acceso a datos oficiales. Llevo tres años trabajando en temas de pesca, todos los años introduzco, envío solicitudes e información vía ley de transparencia y nunca he recibido una respuesta. La investigación condujo a la empresa manavita Fish Choice. Encontró una coincidencia entre un permiso de exportación que habría tramitado la empresa y la carga decomisada en Hong Kong. Hasta ahora no existen responsables penales y la empresa ha continuado exportando. Jorge Chiriboga es abogado de Fish Choice, califica las conjeturas como infamias. No ha habido ninguna exportación, no hay ninguna evidencia de eso, porque la empresa Fish Choice no está autorizada para exportar pescados secos, no ha exportado nunca de manera marítima ni naviera a Hong Kong ni un kilo de aleta, por favor. Es un caso sobre el cual hay más dudas que certezos. ¿Quién, cómo y dónde pescaron los tiburones? ¿Qué tiburones pescaron? ¿Cómo, cuándo y dónde los desembarcan? ¿Cómo, cuándo y dónde los exportan? Según la autoridad, la investigación presenta dificultades. Lamentablemente, pues el embarque fue destruido en destino en Hong Kong y poder hacer trazabilidad inversa, que era lo que nos hubiera gustado hacer, inclusive análisis de ADN sobre las piezas encontradas en Hong Kong, no fue posible. Agrega que Fiscalía investiga el caso y que paralelamente han iniciado expedientes administrativos para las sanciones de ley. Estas sanciones pueden ser suspensiones temporales o definitivas de la actividad. Las embarcaciones chinas han tenido titulares de prensa por capturar especies cerca de Galápagos, pero los pescadores dicen que hace más de 30 años esa práctica era común. Yo recuerdo que ellos cogían todo lo que es la aleta del tiburón y las mandaban por toneladas en el buque madre, las cruzaban y ellos se las llevaban a la Asia. Venían delfines, venían focas, venían tortugas, venían todos muertos ya, porque eso tiene carnada y todo se tiraba al mar. En el mercado asiático, la sopa de aleta de tiburón es un lujo que da estatus. No tiene valor nutritivo, no sabe absolutamente nada. La base del caldo es un fondo blanco, como le llaman los chefs, es un caldo de pollo, pero es un tema de estrato social. La automatización de procesos que el gobierno dice que está implementando permitirá conocer la trazabilidad de la especie. ¿Quién lo procesó? ¿Quién lo pescó? ¿En qué lugar lo pescó? Para que el consumidor pueda tomar la mejor decisión a la hora de escoger un producto. La sobrepesca del tiburón disminuye peligrosamente la población de los escualos y los vacíos legales generan corrupción. Hoy la existencia de la especie va acompañada de un cortejo fúnebre, que se repite hasta el hartazo. En medio del mar, sin inspectores ni vigilancia electrónica, hay pescadores que despedazan al tiburón para la venta. Lo que queda, lo que queda es basura. La vida animal exige respeto, tanto como la suya, como la mía, como la del verdugo.